Voces Unidas ha creado el concurso El País Que Yo Quiero para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes y que a través de su creatividad puedan expresar lo que piensan de la Nicaragua que quieren. Ahora les presentaremos el dibujo que nos enviaron la mañana de hoy a nuestro número de WhatsApp 505-8135-7934 El primer dibujo que nos enviaron hoy nos llegó desde España y su autor es un niño de 8 años. El siguiente dibujo nos lo enviaron desde Cucla River y su autor es un niño de 13 años. Este otro dibujo nos lo enviaron desde la ciudad de Managua y su autor es un niño de 13 años. El siguiente dibujo lo enviaron desde la ciudad de Managua también y su autora es una niña de 11 años. El otro dibujo nos lo enviaron desde la ciudad de Boaco y su autor es un niño de 16 años. Desde el Departamento de León nos envían este dibujo y su autora es una niña de 10 años. Y este último dibujo nos lo envían desde el vecino país de Costa Rica y su autor es un niño de 9 años. Gracias a todos los que han participado. Les recuerdo que tenemos 3 ganadoras en la categoría infantil y 3 en la categoría adolescente, que se podrán llevar computadoras, tablets y mucho más. El país que yo quiero inicia en tu interior. Participa y contanos cómo es.